...general, de la tortura de orejas rojas, aquí suscrita a ellos. Para empezar, debemos de mencionar que la histología es una ciencia que se carga de las estructuras, de estudiar las estructuras microscópicas de los organismos, para lo cual se necesita un conocimiento previo, el cual va a ayudar a distribuir los tejidos básicos. Esto va a permitir establecer relaciones morcológicas funcionales, y también conocer patologías que se ven afectadas en los diferentes tipos de víctimas. Tragemia suscrita elegans es una de las 17 subespecies de tragemia suscrita. De las más conocidas, encontramos a Calirostris, Trosti, nuestro grupo de estudio, nuestro organismo de estudio elegans. Estos organismos se van a ver caracterizados porque se tiene una coloración verde olivácea, con franjas de color negro y verde más claro, así como una mancha en la zona auricular poshorbital. Nuestro organismo se va a distribuir entre las otras subespecies por presentar esa mancha de color naranja. Dentro de los estudios de histología de tortugas, Witten en el 2011 menciona que los estudios psicológicos de este grupo son muy escasos, y de los pocos que existen, solamente se relacionan con las especies marinas. Posteriormente, Hernández y colaboradores en el 2014, hace una descripción microscópica y macroscópica de los sistemas de existivo, respiratorio y genital de tortura sabanera. Antes de esto, Ramírez y colaboradores en el 2011 realizan un trabajo acerca de las características morfológicas de la sangre de diferentes tipos de tortuga marina, teniendo como conclusión que estas no cambian la morfología entre especies. Posteriormente, dentro de las subespecies estudiadas en este trabajo, Álvarez y colaboradores en el 2014 hacen un trabajo de traquemis calendostris, donde realizan estudios histopatológicos para ver si los órganos se ven afectados por el cautiverio, concluyendo que es así, el cautiverio hace afecciones a nivel tejido. Ya que los estudios de tortugas de agua dulce son muy pocos, nuestro objetivo va a ser describir las estructuras celulares que integran los diferentes sistemas y órganos de este grupo, así como identificar los componentes histológicos, las formas celulares y los arreglos micronatómicos de los órganos de la tachina suscrita a la energía. También es importante comprender la importancia de las técnicas histológicas como herramientas para permitir correlacionar los carácteres morfológicos y su función biológica. Para la metodología, se usó el método histológico por la inclusión de parafina, usando un organismo de la subespecie de traquemis espirituales, que para fines prácticos de nuestra presentación le denominaremos panchita. Panchita fue relajada por cloroformo para posteriormente realizar un corte, más bien dos cortes con ayuda de la disección, los escudos infralaterales, los cuales son estos dos. Una vez expuestos los órganos, se tocó una pequeña muestra de estos y se colocó en un histocacet previamente reculado. Al instante que se colocó el órgano en el histocacet, se pasó a una solución de formol al 10% motivada por fosfatos durante 72 horas, y después el agua se formó con un baño de agua corriente que duró 24 horas. Para la preservación, el tejido se colocó en una solución de etanol al 70% y posiblemente pasó a la deshidratación. Esta deshidratación fue por procesos de alcohol en un porcentaje ascendente, empezando con 80 y terminando con 100. Posteriormente se aclaró coxitrisol y se incluyó con parafina. Una vez incluido el tejido, se realizaron cubos con ayuda de este molde, y posteriormente se pasó a la deshidratación para que su solidificación fuera más rápida. Posteriormente se hicieron cortes en microtomo con un grosor de 4 y 7 micras, y se estiró con ayuda de un poco de alcohol y de una desplotación con grenetina. Una vez estirado el tejido, y desparafinizado con una plancha caliente, se usaron tres técnicas de tensión, azul de tururidina, hematoxilina, eosina, y la fenómena en carátero licho. Ya tenido el tejido, se usó un medio permanente, el cual se hizo citosí, resina, la cual se dejó secar aproximadamente por una semana, y se cubrió con un grupo de objetos, y después se observó al medio de los perros. Bueno, ya pasando a resultados y discusión, como podemos ver aquí, el tejido de hiposo es prácticamente similar al de los mamíferos, ya que tenemos tres células grandes, con un fondo blanco y un núcleo periférico, rodeados por células corporales. Respecto a otro tipo de tejido conventivos, que se usaba con las células de la sangre, que son estos, en este caso, de los hitos, de la diferencia de los mamíferos, estos están cubriados, y son los mamíferos, están literalmente avalados, y el núcleo, por lo cual, abarca tres cuartas partes de todas las células. Seguiendo también con el tejido conventivo, tenemos algo que es lo suspuoso, o llamado también trabícola, donde aquí tenemos un fuerte, donde tienes escrito lejos, un objetivo de 40X, este tipo de hueso, consta de una placa de papel de guillamundo, combinado por un canal, un collar, pero yo estaba, perdón, donde aquí, en estos centros de imaginadas, seguido de este collar, se encuentra un tejido conjuntivo denso, que rodea toda la película, que es el color perióste. Después de este tejido conjuntivo, se sigue una placa, o una porción de músculo intercostal, de todo sí, y aquí abarca las tableras intercostales. Aquí la función que reveló las características de físicas, que acabas mencionar, fuera del superior de ellos. Aquí tenemos también la cabeza, la cabeza de nuestro organismo, donde prácticamente estamos instalando las mismas franquicias, que nos menciona, tenemos aquí las que veáis en el portal, que en el caso interior no se observan, seguido de lo que es el cultivo conjuntivo y el color perióste de nuevo, la plática anterior y adivino, y por último, nuevamente el perióste y el músculo intercostal. Más adelante, si seguimos, pues vemos en lo que es el sistema nervioso, que más adelante se ha explicado. Pasando a lo que es el sistema nervioso, una de las estructuras que se realizaron fue la médula espinal. Este corte es transversal, y tenemos aquí a objetivo de 4X, podemos observar alrededor, igualmente hueso dispoposo por algunas características, y ya enfocándonos a un objetivo de 10X, la médula espinal se observa con la artística, la artística conocida como aves de mariposa, que ésta está compuesta por astas anteriores y astas posteriores, dividida por un canal central, un suerte mediano dorsal y una artística mediano dorsal, éstos le van a dar en sí, eje a lo que es la médula espinal. También tenemos dos regiones, que es la sustancia gris y la sustancia ranca, que a uno objetivo de 4X, pero no fueron sus componentes. En lo que tenemos en la sustancia gris, vemos un núcleo de neuronas, células de la neumbría, que éstas principalmente le van a dar en sí lo que es su coloración. Podemos observar que en la tensión de las células de la neumbría, se observan mejor los núcleos, ya que éstas se encargan a las tratadas. En lo que es ya la posición de la sustancia gris, tenemos fibras nerviosas, igual sonar de la neumbría, y blanca, perdón. Se lo elimina que es sustancia gris, debido a que esas fibras nerviosas están bien organizadas, y le van a dar en sí lo que es su coloración. Por el contrario igual tenemos en lo que es la red de la espina, pero ahora en el cuarto de la espina. Podemos observar que en un objetivo de 4X, éste se encuentra más aplanada, y pierde en sí lo que es la forma de aulas de la neumbría. Inclusive será un poco más compacto, de hecho lo que es en general, las características de la neumbría. Ya en un objetivo de 10X, no es tan visible lo que es el surco mediano-dorsal y el surco mediano-dorsal. Inclusive también ya las sustancias grises y blancas se arrogan en los comprimidos. A un objetivo de 4X, observamos también los componentes que es un corte transversal. Pasando a lo que es el aparato respiratorio, tenemos a lo que es la tráquea de los espirterrenos, a un objetivo de 4X. Quiero mencionar que en los reptiles la tráquea varía demasiado y en la fruticia desde las narinas, y ya era el comentario que era un tráfono de los artes. Por ende, vamos a presentar diferencias significativas muy notables respecto a los hormítulos. En la capa mucosa tenemos igual el criterio simétrico, se losificado, se liado, donde le sigue una capa de la submucosa. En los hormítulos, por lo regular, se observa la capa muchísimo más grande y uno merece muchas glándulas, y pues aquí no podemos poner, inclusive es muy, muy de largo. Después le sigue una placa de cartílago yadina, y por último, una capa cerosa, en tiempos de la bibliografía, se supone que en tráquea después de lo que es el cartílago yadina encontraríamos un músculo, la capa muscular externa, perdón, y aquí, pues no se puede decir, la atención que mostró las características mencionadas fue la atención que mostró las características. Bueno, aquí tenemos lo que son las venas cierterias, aquí tenemos una arteria y aquí tenemos una vena. Como bien sabemos, esta estructura tiene tres capas principales, que son la túnica íntima, compuesta de epitelio plano simple, la túnica media, compuesta de músculo liso, y la túnica adventicia, compuesta de tejido cognitivo. ¿Cómo diferenciamos estas dos estructuras? Bueno, para empezar hay que saber que la arteria es la que transporta la sangre oxigenada desde el corazón hasta el resto del cuerpo. Entonces, lleva este fluido a una presión alta, y además con cada avanzación del corazón, la arteria tiene que soportar estos aumentos de presión constante. Entonces, lo que vamos a encontrar en la arteria es que la capa de tejido cognitivo alrededor de esta es mucho más grande que en una vena. Por lo tanto, las arterias las vamos a encontrar bien bonitas y redonditas, mientras que las velitas las vamos a encontrar por lo regular, colapsadas en el tejido. Aquí en la tricrómica observamos en mayor detalle cómo se ve, aquí se ven los núcleos del epitelio plano, se ve el músculo liso y la capa adventicia de alrededor de tejido cognitivo. Bueno, aquí tenemos al corazón de Panchita. Bueno, el corazón tiene tres capas en su estructura general. Tiene lo que es el pericardio, el miocardio y el edocardio. El pericardio se compone de... se subdivide a su vez de otras tres capas. Pero lo voy a enfocar a la capa más cercana al miocardio, que sería esta que se ve aquí, todo esto, azulito, que es una capa que se llama capa... es el pericardio parietal, se llama. Está compuesto principalmente de tejido cognitivo y ayuda al corazón a mantener su forma y a que me vaya a alimentar con cada latido y la fusión de la sangre que maneja. Bueno, seguidamente aquí tenemos... esta zona de aquí sería el pericardio cognitivo y seguidamente tendríamos las células musculares del miocardio que serían células de tejido, de músculo, estriado cardíaco. Bueno, que son células que se ven con músculos leonditos y son ramificadas. Aquí en la imagen no se empeza muy bien porque tenemos un músculo un poquito alejadito, pero por aquí se... en esta partecita del tejido se observan los lícidos intercalares que conectan cada una de las celulitas. Bueno, este sería el miocardio, que ahora sí que es el músculo del corazón, lo que nos ayuda a las contracciones. Y seguidamente tenemos lo que es el endocardio, que es una fina capa de tejido cognitivo que es la que está en contacto directo con la sangre y es lo que evita la fricción constante de la sangre con el tejido muscular y evita, digamos, daños. Esta capa la podemos observar, aquí está un poquito desprendida y aquí vemos una gran cantidad de eritrocitos nucleados, porque estamos hablando de un cartil con un mamífero y... y bueno, de esto se le da. Eh, perdón. Bueno, ahora tenemos lo que es el miñón, dado un cartil de 40X. El miñón en... 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 tenemos aquí... este... lo que se llamaba separados... eh... los... en... los... en... en... son muy pequeños y que están, digamos que conglomerados. Tenemos a los que solo estamos conglomerados, donde en este caso no se desprevenció entre personales y espales de acuerdo a lo que acabo de decir, en el que no paquetean todas las dudas de convivencia, y... señal confundir que fue el dinero. En la tensión que reveló las características mencionadas fue cuando llegaba en Richie y... ya dejamos... aquí tenemos un corte de intestino de machina. Este... observamos, eh... que... tiene vellosidades que están recubiertas de, eh... epiterio cilíndrico simple, y este... y tiene, eh... como podemos observar que tiene gran cantidad de células calisformes, las cuales ayudan a... que no falle a ver daño en el... en el tejido que nos está pasando en el alimento, y... este... y bueno, las felicidades, su función es, eh... ayudar a aumentar la superficie de contacto para una mayor eficiencia. Este... justo abajo del epiterio tenemos esta capa que sería... la capa... bueno, el epiterio representaría la capa mufosa, y justo abajo tenemos este... tejido constructivo, que vendría a ser la capa mufosa, este... y más abajito tendríamos aquí, este... la capa muscular, que... estaría... eh... compuesta de... tejido de... músculo liso, este... bueno, eso porque son contracciones involuntarias, y... este... el intestino... te aguanto absoluto, no la necesita... no... 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 no lo controlamos conscientemente, este... ah... en esta... en la adición de azul de turbidina, este... se observan, eh... en el... en el... epiterio, se observa un poco más azul, y no se observan así como... los puros núcleos de hielo, por la cantidad de células calisiformes, estas... este... las células calisiformes se definen de uno a uno un poquito más intenso, este... aquí tenemos la bolsa cloacal, bueno, para empezar, la cloaca, este... como... ya tomamos... en otras materias por ahí, este... la cloaca es el... eh... el... el... orificio en donde convergen tanto... este... la bolsa cloacal, la orina, y... los apartamentos productores, en aves y leptires principalmente. Entonces, la bolsa cloacal es una pequeña parte de este ducto, este... digamos que... que esta parte se tiene que mantenerse en húmedo, o sea, no es como... un poquito la parte externa. Entonces... este ducto necesita estar perfectamente lubricado. Aquí observamos... este... el epiterio cilíndrico, pseudoestratificado, y justo arriba de casi todas las células epiteriales, están las... eh... las células calisiformes. las podemos apreciar muy bien teñidas en... en la adición de azul de tubidina. Este de aquí a aquí sería el epiterio, y bueno, vemos que la parte de arriba está completamente azul, ¿no? evidenciando las células calisiformes. Y... eh... con la tricrómica podemos observar mejor las diferentes capas que tendría, que... sería la capa mucosa, compuesta del epiterio de las células calisiformes, la capa submucosa, compuesta del tejido conectivo, y la capa muscular, este... eh... la capa muscular, eh... compuesta de músculo... de músculo liso. eh... esta... es la piel del machita. eh... bueno, el esquema que tenemos, el esquema general que tenemos de piel es la epidermis, la epidermis, la dermis, y la hipodermis. En este caso este organismo no presentó hipodermis. este... eh... bueno, la... epidermis, eh... va a presentar la... esta... esta capa de queratina, que nos ayuda a evitar la... para la ayuda a este organismo, a evitar la... la fricción del tejido, y el... un desgaste significativo. este... vamos a encontrar el epiterio plano estratificado, este... que aunque veamos células medio... púbicas en la base, sabemos que lo tenemos que diferenciar, con las células, este... apicales, en este caso, por aquí, aquí, aquí... por dos lados, este... vemos células más largas y anchas. este... esto... esto sería la epidermis. Seguidamente tendríamos la dermis, que está compuesta principalmente de tejido... de tejido conjuntivo, la cual simplemente le da soporte al... 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 al epidermis. este... aquí... eh... con la sublitubidina... eh... eh... lo que... que me va a reducir de esta adicción son los... los... los melanocitos. este... aquí los vemos todavía coloreados, aquí también se aprecian, pero bueno, aquí es como... eh... lo que más sale a resaltar en esta imagen, este... este... y bueno, va a estar compuesto por... eh... aquí... aquí observamos todas las capas, este... va... va a estar compuesto por un epitelio pigmentario, este... la capa de colmos y bastones, y luego dos capas plexiformes, y dos capas nucleares. Las capas nucleares albergan, este... lo que son los núcleos de... eh... de las células nerviosas, tanto de las fotorreceptoras, como las que procesan la información de luz. este... eh... aquí vamos a tener... bueno, esta es la sección por acá. eh... aquí en la orillita, debería estar la capa de colmos y bastones, que no viene la imagen. este... esta... esta debería ser la capa nuclear externa, que es en donde se albergan los núcleos de los colmos y los bastones. este... seguidamente tendríamos la capa plexiforme externa, que básicamente es donde se... es donde está la sinapsis de... eh... de los... de las células nerviosas de la capa plexiforme, de la capa nuclear externa. seguidamente tendríamos la capa nuclear interna, que alberga otro grupo de células nerviosas, y la capa plexiforme interna, que también tendría ser otro espacio sonáptico de estas células. este... eh... otra cosa que cabe señalar, es que aquí, deberíamos presentar un espacio, este debería ser el... 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 el cristalino. ¿qué era el cristalino? sí, disculpen. este... este... este debería ser el cristalino, y en la mayoría de la literatura de los temblados, maneja que debería tener un espacio considerable de... o sea, entre esta, el cristalino aquí, una bolita, y bueno, las capas acá. este... porque se supone que debe de haber un nítido, que se llama... humor... humor líquido, gracias. este... vitrio, vitrio, es cierto. este... humor vitrio, pero, este... en... en los tres cortes, bueno, aquí se despegó un poco, pero en los tres cortes encontramos, este... o muy ausente, o nulo de este componente del tejido. bueno, ya pasando lo que es, en el hígado tenemos aquí un corte a un óptico de 40X, el hígado está compuesto por menos cortes, ya más venas centrales, como las observamos aquí, y están radiados por hepatocytes, en un cómodo radiado, pero de ello... no se observa... como en los comíferos, que están alineados, como formando víctimas reales, pero, voy a mencionar que este tipo de células, aboca alrededor del ochenta por ciento, lo que es, el... el hígado, en general, no presentó defectos significativos, como en laología consultada, respecto a los víctodos, y... la extensión que fue alrededor, fue en la coxilina, y en la coxilina, y en la coxilina. es demasiado denso, que... no es posible... realmente separar como... la... o sea, separar una célula entre otra, por ejemplo, solamente se ve como... un conglomerado de células, con los óxidos, pero... la visión que nos ayudó a identificar este órgano, fue la de... en general, nos presentó un poco, diferencias significativas, en igual que Ligas, respecto a los núcleos, pero, prácticamente, igual. y... bueno... como conclusión, es que... las instalaciones historiológicas, realizadas en la fortuna, prácticas escritas, de Ligas, demostraron que, no sé estructuras, tan claramente, raros, este... promedio, como en este caso, los núcleos. Hace más tarde, los núcleos, porque es la mayoría... bueno, la mayoría de los núcleos, entonces, pues, fue como más o menos, una comparación. Hubo, como ya se mencionó, pero, entonces, en nuestras prácticas significativas, digamos, así, como lo que es, la tráquea, o el riñón. Y bueno, vamos a participar de esto. Muchas gracias.